ok, vamos a continuar con las instrucciones de GDL el que sigue es cprism-bajo entre corchetes 2 este comando lo que me permite a mi es crear un prisma parecido al anterior que vimos en el video de cprism-bajo la diferencia es que aquí yo lo que voy a poder es agregar dos parámetros que van a controlar el primero el ángulo de inclinación de la cara lateral y segundo el material que aplica a esa cara lateral voy a copiar aquí el comando y voy a pegarlo aquí en GDL en el script 3D voy a comentar todo este es el anterior que hicimos y ahora voy a copiar la función es esta si notan el script es similar o más bien los parámetros del script son similares entonces voy a copiar el mismo que tengo aquí arriba voy a copiar primero los materiales que aplican para la cara superior, inferior y lateral vimos en el anterior video que se podía poner como material de referencia enunciar como material de referencia mediante un número que corresponde al número con el que está dado de alto el material la otra de la variable y la otra podría ser el nombre del material el nombre del material lo vamos a encontrar también igual aquí en los atributos de elemento superficies y aquí viene el nombre del material este nombre del material tiene que estar entre comillas suponiendo que quisiera yo ocupar este que dice pintura yon azul royal por ejemplo este lo que tendría que hacer es sustituir el material de referencia y poner aquí entre comillas pintura yon espacio azul espacio royal y cerrar con comillas tiene que ser exactamente el mismo nombre yo les recomiendo más utilizar variables porque si ocupan como nombre el material y a su vez lo comparten con alguna persona que tenga la biblioteca de materiales o de superficies diferente y que no esté dado de alta este nombre no va a aplicar el material entonces esta es una opción lo voy a dejar ahorita así este vamos a continuar ahora voy a poner aquí el resto del script lo voy a copiar tal cual control c y lo voy a pegar aquí y lo voy a descomentar aquí se van a agregar un parámetro que sigue a continuación de las coordenadas x y y como vemos en el comando cpris la anunciación de los parámetros es la siguiente primero pongo el número de vértices que voy a desarrollar y el número de más bien la altura que va a tener el elemento y después voy a colocar aquí en el script las coordenadas x y y de cada uno de los vértices y acompañados del código del código con que se va a representar en este caso la cara ahí está en 15 significa que esa cara va a ser visible bueno en el caso del cpris entre corchetes 2 lo que vamos a hacer nosotros es agregar un parámetro posterior a las coordenadas que va a ser el ángulo de inclinación lo voy a ir agregando aquí en cada línea le voy a dar con tabulación y luego le pongo le pongo primero el valor que va a ser ahorita 0, tabulación y después en el último parámetro va a ser el material que va a aplicar a la cara lateral este material tiene que estar expresado mediante variable o mediante número le voy a poner aquí variable que sería mata 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 c coma y voy a continuar haciendo esto para cada una de las líneas siguientes nosotros vimos en la anterior sesión la creación de un agujero y ese agujero lo que hicimos fue enunciar al final del de lo que serían los vértices del del cuadrado que hicimos del cubo que hicimos enunciar ahí la última coordenada que es la del cierre que sería la misma coordenada del origen mediante el número menos 1 entonces lo voy a dejar tal cual así entonces vamos a continuar aquí poniendo los variables veamos aquí también sería 0 este es el del agujero voy a hacer la prueba dejándolo así a ver como como me va vamos a poner aquí el que sigue mata c coma y continúo con a ver como como resulta esto le voy a dar aquí revisar script y dice que faltan parámetros en la línea 27 le voy a dar aquí parar voy a buscar la línea aquí en edición ir a la línea le ponemos aquí 27 y le doy ok veamos me marca el error aquí pero soy seguro que es este entonces le voy a poner las variables también igual al agujero recuerden que en el script la última línea no lleva coma le voy a dar de vuelta a revisar y está correcto como vieron no siempre el error es el que indica la línea a veces es diferente y hay que estar pendiente bien de todo el script muy bien ahora vamos a ver cómo se comporta el resultado es el mismo cubo no tiene ningún cambio pero si comienzo a cambiar aquí las características si se dan cuenta acá lateralmente ya este valor del material de lado no aplica no aplica está utilizando el de la variable y el de la variable es color morado entonces le voy a cambiar aquí por el valor 1 y ahí lo tenemos si me voy aquí a las opciones en donde está atributos de elemento superficies y busco aquí de listado cuál es el número 1 me parece que es este ladrillo adoquín ahí está es el número 1 lo van a ver aquí numerito está correcto entonces busco otro por ejemplo el de las baldosas tostado que es el 106 y el de baldosas marrón claro que es el 114 a ver aquí le ponemos 106 y 114 veamos ahí los cambios ahí está y vamos a poner voy a poner aquí otro y sería por ejemplo el de cantería 02 que es el 112 tengo otro por acá que es el de ladrillo rojo que es el 56 continuamos poniendo aquí el cambio 112 y 56 veamos ahora si se dan cuenta el valor del agujero no aplica que es este material este puede quedar en cero no pasa nada los que aplican son los que están definiendo la cara lateral del en este caso del prisma ok ahora el valor del ángulo de lado está ahorita en cero pero si yo lo pongo aquí a 45 veamos ahí lo tienen vamos a ver que pasa si le pongo a menos 45 ahora es invertido pero si se dan cuenta el ángulo se vamos a decir así que se fue hacia el interior del del prisma y aquí en positivo se va hacia el exterior veamos si llega a 90 no la restricción entonces es que no debe rebasar el ángulo de 90 le voy a poner aquí 89 y ahí lo tenemos hasta 89.99 por ejemplo le voy a regresar aquí a 45 y este ángulo lo va a aplicar a cada lateral va a poder ser diferente por ejemplo en la otra cara va a ser a 30 grados en la cara que sigue lo voy a poner yo a 60 grados y en la última cara lo voy a poner a 10 grados y ahí lo tenemos ahora estas caras son las que están en el perímetro del prisma y aparte hice un agujero si recuerdan en la anterior sesión este agujero también puedo controlar los ángulos que están interiormente al agujero si doy positivo se van a abrir y si doy negativo se va a cerrar vamos a suponer que quiero que la parte inferior del agujero quede más pequeña entonces lo que voy a hacer es darle un valor negativo al ángulo y le voy a poner aquí que va a ser de menos 10 y ahí empiezo a notar que se empieza a cerrar el agujero y este ángulo lo voy a aplicar nada más a los laterales del agujero que son estos el valor que está con menos 1 pues no va a pasar nada no va a tener ningún cambio y ahí lo tenemos ok esto es el comando cpris y un bajo entre corchetes 2 3 6 ¡Gracias!